A mí también debes oírme, yo soy el estudiante pobre. Con la presencia del alcalde del Metropolitano Distrito del Tambo, licenciado Aldrin Serata Bernuy, destacados escritores, literatos, la masiva participación de padres de familia y estudiantes del quinto y sexto grado de primaria, se clausuró el primer concurso distrital de cuentos y leyendas 2016 denominado Las Primeras Creaciones Literarias, en las instalaciones de la Casa de la Cultura Juan Parra del Riego. Yo soy el provinciano que no encuentra las puertas y las pensiones. Yo te digo que en las calles, en las azoteas y en las cocinas, y al fin de cada día y en mi pecho, algo se está muriendo. Durante su alocución, el burgomestre Tambino agradeció la participación de los maestros y escolares de las diversas instituciones educativas, tanto estatales como privadas, en este importante certamen cultural. Dijo, hoy que hemos llegado a la recta final de este importante certamen cultural, quiero valorar la grandiosa capacidad, inteligencia e imaginación de los niños que hoy han demostrado sus grandes dotes, tanto en la creación de sus cuentos, así como en las leyendas. Seguiremos apostando por ellos, sentención. Que en estas actitudes de los niños, en estas acciones, se vinculan la ciencia, la tecnología, en la exposición de sus trabajos, pero lo más importante es que se desarrolle identidad. Que ese cuento ganador, tenga que ser impresos en una cantidad mayor de mil, para poder distribuir y ya tenga un mejor reconocimiento de la propia sociedad. Tenemos que elevar el nivel de reconocimiento al esfuerzo de los niños y los jóvenes. Concluida la ceremonia, se procedió a la premiación a los ganadores en la categoría de cuentos, recayendo en las siguientes instituciones educativas. Institución educativa Sagrado Corazón de María, Micaela Bastidas, Juan Parra del Riego, Madre Teresa de Calcuta, Jelichich, Ricardo Menéndez Menéndez, La Alborada, Juan Soto Jeremías, San Martín de Porras, todos ellos finalistas presentaron sus diversos cuentos y leyendas. Mientras que en las leyendas, el que se ungió como absoluto ganador fue la institución educativa 30.209, Paulino Salazar Alfaro, con el tema Ñagüín Rumi, interpretado por el alumno Guillermo Jesús Uno. Los ganadores fueron premiados con laptops, tablets y libros. Asimismo, los ganadores mostraron su alegría al participar en el primer concurso de cuentos y leyendas.